hola amigos de club x bell en esta oportunidad queremos recordar los cumpleaños de nuestros suscriptores que cumplieron en enero febrero marzo y que están por cumplir en este mes que termina deseamos que hayan pasado un muy feliz cumpleaños y que el año que ya está en camino sea mucho mucho mejor felicidades para todos en enero feliz cumpleaños el día 4 a chocobuni el 19 a 30 lotes mx el 19 también a josé miguel el día 23 a noob rbx y el 31 a antonio ordaz en febrero tenemos a dos suscriptores el día 3 a junco y el día 6 a fluff y en marzo hemos tenido el día 12 a marta villamayor el día 13 a aaron a z r el día 19 a imat 19 el día 20 a lucas el día 21 a doco y la próxima semana a nuestro amigo matsung not día 27 gracias por acompañarnos en nuestro canal